Y en temas de salud, el Ministerio de Salud hizo lanzamiento de Programa de Atención Integral de Diabetes. El evento se realizó en esta ciudad de Puyo, con la presencia del Ministro del Ramo, José Ruález. Desde la Concha Acústica del Melecón, Boyaco, Puyo, y con la presencia del Ministro de Salud, José Ruález, se realizó el lanzamiento del Programa de Atención Integral de la Diabetes Militus. Que articulado con las otras enfermedades, especialmente la hipertensión arterial, se van a constituir en los programas de atención preventiva masivos que por primera vez se van a desarrollar y para eso estamos fortaleciendo las capacidades de los centros de salud. Edgar Mora, responsable del proyecto, quien inició hace 23 años, indicó que se implementan las guías prácticas clínicas a través de una herramienta informática que permite generar seguimiento y análisis de información de los pacientes con esta patología. Al tener todo el listado nominal de las personas con diabetes, sabemos a quién hay que ayudar, sabemos dónde hay que ayudar y qué recursos son los que se necesitan. Nos ha permitido ya hasta el momento que tenemos una captación todavía muy pequeña, del 25% de todo el grupo que debemos captar en el lapso de 3 años nos hemos puesto como meta. Ya tenemos la caracterización, ya sabemos que son personas de 63 años promedio de edad, pero hay personas de 40 años y menos con el problema. Ya sabemos que el 70% de ellos son mujeres, ya sabemos que la mayoría complican por pie, ya sabemos que la insuficiencia renal es una condición importante. La diabetes no controlada puede ocasionar ceguera, amputaciones, pie diabético y daño renal, por lo que insisten en la prevención. Además, el ministro informó que se incorporó al Cuadro Nacional Básico de Medicamentos la polipíldora para la hipertensión arterial. Pasar de ese modelo de atender a los enfermos cuando ya es muy tarde, a detectarlos, controlarlos y prevenir que lleguen a los hospitales. Lo mismo queremos hacer con otras enfermedades crónicas, que también muchas veces se habla en el discurso, vamos a hacer prevención, que medicina preventiva, pero no hay programa real. Hemos incluido en el Cuadro Nacional Básico de Medicamentos por primera vez la polipíldora para la hipertensión arterial, que ya está disponible en los centros de salud, de tal manera que no tengan que darle dos medicamentos, le van a dar uno solo para que no se olvide y se lo pueda tomar todos los días. Y la diabetes es la tercera causa de mortalidad, pero con un tratamiento adecuado el paciente puede llevar una vida normal, así lo afirma Vilma Ceballos, quien fue diagnosticada con diabetes hace varios años. Yo doy gracias a Dios de haber pertenecido al Club de Diabéticos, porque ellos me enseñaron a cómo comportarme, principalmente a la licenciada Santa Cruz, porque ella fue mi profesora, mi amiga, todo. Entonces yo doy gracias porque me ha cuidado, me ha cuidado los ojos, los riñones, corazón, todo mi persona, y por eso estoy hasta ahora aquí. Señores, la persona que tenga el diabetes no se asuste. ¿El por qué? Porque es una enfermedad que sabiéndole controlar, todavía se vive, yo tengo 76 años, y todavía estoy dura. Este programa inicia su implementación durante el 2023, primero en la zona 3, posterior en las provincias de Loja, Zamora, Chinchipa y El Oro, y finalmente en Pichín, Chimanaví. Para el 2024 se puede implementarlo a nivel nacional. El contar con información real nos ha permitido a nosotros plantear una solución mucho más técnica y dirigida. Es un asunto que lo veremos a dos años mínimo, el ingreso hospitalario se logrará reducir, y la aparición de complicaciones también reducirá, y eso definitivamente será revertido en beneficio comunitario. Es momento de nuestra primera pausa en las noticias. Ya regresamos con más información en su noticiero matinal. Esto es su noticia.